tengo un lote o voy a comprar un lote o un terreno, ¿cómo puedo tomar una buena decisión y cómo puedo convertir ese lote o ese terreno en un negocio? Hoy vamos a hablar de cuáles son los grandes errores que las personas cometen o cometemos, porque yo he cometido algunos de ellos, al comprar un lote vamos a hablar de cómo convertir un lote en una oportunidad y por qué algunos tipos de lotes o algunos tipos de negocios pueden ser una extraordinaria oportunidad en esta situación económica o en esta crisis, o para alguien que no tenga crédito en los bancos o que tenga muy pocos recursos, como un lote puede ser una oportunidad espectacular. Y por otro lado, ¿qué hacer para realizar, para hacer esa oportunidad realmente un negocio? Bueno, hoy vamos a tener esta sesión, espero que va a estar cargadita de información muy práctica que espero que sea útil para ti o para algunos de tus cercanos. Lo que voy a hacer es que voy a presentar la información y yo estoy aquí leyendo los chats y después ustedes me pueden hacer las preguntas que quieran sobre el tema que estamos hablando hoy. Bueno, mi nombre es Carlos Devis y en nuestro canal trabajamos herramientas para lograr crecer con bienes raíces, con poco dinero y muchas veces sin usar los bancos. Realmente lo que vamos a compartir y lo que hemos compartido en nuestro canal son herramientas que buscamos siempre que sean súper prácticas aterrizadas que te ayuden a mejorar tu vida financiera y a crear los ingresos pasivos que te permitan retirarte en forma segura y sobre todo con la ventaja que tienen los bienes raíces que no tienen las pensiones y es que los bienes raíces como las rentas cada vez suben como la renta suben y que hay muchísimas oportunidades para que cualquier persona en menos de 10 años pueda tener otra pensión mucho más sólida por supuesto que la pensión de un fondo y yo estoy diciendo que no cuides tu pensión del fondo pero que esta es una oportunidad espectacular. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son los lotes y bueno, le doy un saludo a Biotonic, a Biotic Commerce, a Victoria Eugenia, a Mervin, Marvin, Silvia González, Gustavo Iván, María Esther, Coanqui García, muy, ¿cómo están ustedes? De verdad, bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, Carla, Carolina, gracias. Vamos a hablar de aquellos negocios malos, de lotes, malos, malos, malos. Bueno, empecemos por esos lotes que compro en Katmandú, ¿cierto? Que compro, ah, ese lote que un amigo en un contacto en una reunión me ofreció por allá en una distancia, a una distancia de horas, de, de, a lo mejor hasta de avión que yo no conozco pero se está valorizando y va, ahí tiene mucho potencial y está muy barato, muy barato con respecto a qué, entonces obviamente si yo lo comparo con lo de, con, con, que queda aquí a una cuadra de mi casa, pues seguramente es muy barato pero la cosa es que, eh, ¿quién va a vender eso? ¿Cuándo voy a ir a verlo? ¿Qué posibilidades de negocios hay? Y realmente muchas veces esos lotes que se han comprado así y que muchas veces se compran a plazos sin haberlos visto ni siquiera o en una distancia, eh, muy grande de donde yo vivo, se convierten en un peso muerto que no... que no puedes, pues, vender así como el cariño verdadero ni se compra ni se vende y que se convierte en un problema o en una pérdida financiera entonces, eh, el, el comprar como esa inversión esperando que se valorice también es otro error increíble ah, es que voy a comprar este lote en esta urbanización que, eh, eh, me han dicho que se está valorizando mucho que hay en ese sector pero en últimas es una especulación es como comprar acciones de Tesla, de Google o de cualquier otra empresa que sí, seguramente puede subir y a lo mejor va a subir pero, a ver pero muchas veces lo estoy haciendo sin tener ninguna información concreta o ninguna estrategia y no solamente voy a invertir recursos que yo he tenido muchos de mis estudiantes que viven en Estados Unidos o en Europa y se meten a comprar lotes en sus países a plazos que ni siquiera saben en dónde están y a veces ni siquiera la escritura está a nombre de ellos o sea que se convierte en un problema en el que terminan destinando durante meses o a veces años un segmento de su ingreso ganado con el duro trabajo y en realidad no les permite eh no, no es ningún negocio porque eso después no se puede vender después no se puede eh negociar eh aún construir ni siquiera sabe la persona para qué sirve ese lote y eso es un pésimo error entonces eso es otro error y que 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 muchas personas cometen otra es comprar el lote para ecoturismo entonces está muy de moda el ecoturismo entonces voy a comprar un lote para para hacer un negocio ecoturismo sin hacer los números sin hacer una proyección sin tener en cuenta el tiempo que yo tengo que gastar porque en últimas uno de los negocios uno de los errores que yo veo que cometen muchos de los emprendedores es que no no valorizan en dinero el tiempo que tienen que invertirle a su proyecto no que los proyectos tengan que dar desde el primer día dinero ideal sí sí pero eso no no ocurre muchas veces pero pero es importante valorar el tiempo y los recursos de administrar o o de construir el espacio o el ambiente para que ese negocio sea lucrativo entonces ecoturismo es es primero es un negocio de servicios es un negocio complicado no es un negocio de bien raíces es un negocio servicio y de manejar grupos de vender de manejar gente manejar eventos que puede ser que te guste puede ser que no te guste pero primero que yo necesito un lote para hacer eso que sea un buen negocio que encaje dentro de lo que yo estoy haciendo es algo que muchas personas lo hacen más por emoción sin tener en cuenta exactamente qué es lo que van a hacer y ahí vamos con el glamping que ahora está tan de moda y algunos me hablan yo estoy haciendo bien raíces es algo glamping y glamping es como esas construcciones ligeras que para alquilar por envía o por las plataformas para los fines de semana y le ponen le invierten mucho dinero pero primero desde el punto de vista de de inversión en bienes raíces esas construcciones ligeras de glamping son poco duraderas requieren muchísimo mantenimiento y con frecuencia si las hemos hablado pierdo no solamente la construcción sino también los muebles que se me vuelven un problema por el mantenimiento porque todo hay que mantenerlo y hay que cuidarlo y he visto que hay personas que compran su lote para eso pero no han hecho tampoco las cuentas de cuánto les va a valer la estructura los servicios que tienen que ponerle a eso las comisiones que tienen que pagar los gastos de mantenimiento no hacen los números que eso te voy a decir ahora cuando hablemos de cuando hablemos de cómo lograr que sea un éxito hablaremos de eso pero entonces es en realidad glamping es es un negocio supremamente arriesgado dudosamente rentable y que tiene y que consume muchísimo tiempo y muchísimos recursos otro es un lote para con unos amigos eso también he visto esa historia una y otra vez que los amigos en medio del calor de unas de unos tragos deciden comprar un lote o una finca cercana que venden y después son seis siete personas que para administrarlo se vuelven como un congreso y fuera si alguno de ellos se divorcia se separa o se pelean o se muere es un lío increíble y conozco fincas en las que ya son dueños más de cien personas que son los hijos de los hijos no eso un desastre que eso para arreglar eso pueden tardar años y a veces fortunas para poder desenredar ese entuerto entonces comprar con otras personas al calor del entusiasmo es muy mala idea por otro lado en un concurso en un en un conjunto comprar en un conjunto recreacional que se está valorizando un poco lo mencionamos cuando compramos el lote hablamos del lote afuera pero en últimas un esos conjuntos que a veces ni han comenzado yo porque ay voy a comprar barato antes de que se valorice y eso es una especulación realmente te recuerdo que en bien raíces las las propiedades y los negocios se hacen cuando se compran o cuando se venden entonces yo esperar a que desarrolle el constructor a competir con el constructor en que él está vendiendo y yo si quiero vender el mío voy a tener increíbles desventajas con respecto a las posibilidades ofertas que pueda hacer el constructor y que pueden tardar años en desarrollarse no es un buen uso de mi plata yo eso lo puedo utilizar en una cuota tenencial de alguna propiedad con mucha más seguridad mucha más talidad mucho más control de lo que yo estoy haciendo entonces otro es construir para lotear bueno si yo sé de eso si yo conozco el lugar y tengo experiencia en lo que es lotear o dividir por lotes puede ser una buena inversión pero si sé eso pero cuando las personas dicen eso voy a lotear muchas veces no tienen en cuenta cuánto vale todo lo que hay que gastar en ingeniería en servicios en permisos legales en gastos de ventas comisiones en escrituras en todo esto que son costos que afectan directamente la rentabilidad eso más el trabajo tan increíble que es mercadería de bien de largo o sea que si yo no sé de eso no conozco el lugar al detalle yo creo que es un negocio increíblemente arriesgado yo compro para construir una casa bueno aquí podemos ir en dos caminos porque yo quiero construir mi casa de campo para poner la energía a mí también normalmente si yo no tengo experiencia en construcción construir algo es muy desafiante muy costoso muy demandante de tiempo y muy difícil entonces en realidad comprar para construir en la mayoría de veces queda en un lote que la gente no no construye ah pero es que es para cuando me retire bueno cuando me retire qué es lo que pasa con las fincas o con los lotes cuando se compran para retirar cuando me retire primero que yo puedo tener la el recuerdo ah yo voy con mis hijos a mi familia le encanta a mi esposa bla bla pero cuando los hijos crecen no necesariamente les gusta el mismo paseo que a los 25 años que les gustaba a los 10 o a los 12 años y a los 25 ya quieren estar es con el novio con la novia y no con los padres entonces realmente va a ser más difícil y para las personas de edad que ya necesitamos estar más cerca de un médico de un hospital y que no tenemos la flexibilidad y la 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 salud que teníamos antes pues es es más es más difícil y muchas veces esas fincas o esos lotes terminan convirtiéndose en un gasto más que en un en un en un recurso en una obligación de que tengo que ir al lote o a la finca arreglar esto o lo otro cuando le toca ir sola a una persona porque los demás no están realmente interesados en eso y termino vendiendo esa propiedad porque porque lo que soñaba de mi retiro no necesariamente es lo que va a ocurrir entonces todo esto o voy a comprar un lote para cultivar o para agroindustria o para ganado mi experiencia con eso a lo largo de mi vida y con mis propias decisiones es que el que no sabe es que ser campesino o ser agroindustrial o ser un empresario del campo es muy difícil es muy arriesgado es muy demandante para una persona de la ciudad que tiene su trabajo que tiene sus obligaciones es muy demandante ah que tengo un amigo que soy socio bueno pero normalmente eso tiene tapas y termina dañándose la amistad y dañándose el negocio entonces por eso nosotros sugerimos divertir en vías raíces pero que te produzcan liquidez porque uno de los grandes desafíos de los lotes es que no producen liquidez producen gastos producen trabajo entonces en realidad todas estas errores generan que las personas terminen perdiendo la mayoría de su inversión ahora para construir una casa que es la segunda opción en la que yo voy a vivir si es un lote urbano si yo no tengo mucho dinero y mi lote lo puedo construir poco a poco para construir una casa y encima de los apartamentos como tenemos varios podcasts así por ejemplo el muchacho Ricardo en Ecuador que construyó más apartamentos en la casa de sus padres y que compró un lote para construir su propia casa y sus apartamentos es algo que tiene una ventaja y ahorita lo hablamos como una estrategia pero es para alguien que va a hacer la construcción que tiene conocimientos o forma de hacerla y que la puede realmente que le puede ir ahorrando gastos porque puede eventualmente hasta vivir en el mismo lugar mientras construye y esa es una forma que muchísimas personas han usado para construir patrimonio es una forma modesta pero es una forma segura y es una forma muy económica de construir activos y de comenzar a construir activos que después pueden ser fuente de ingreso porque pueda rentar habitaciones pueda rentar cuartos y eso es otra forma de invertir en ese lote entonces todo esto todos estos errores quizás dime si tú has visto personas o conoces casos que encajan con esas historias que yo te estoy comentando pero además a lo mejor tú has cometido algunos de esos errores ahora vamos a ver cómo el tener un lote o un lote puede ser una gran oportunidad en esta época ¿por qué? porque si hay crisis ahora porque los intereses están muy altos porque mucha gente está siendo aprobada para créditos un lote puede ser una muy buena oportunidad primero para comprarlo hay menos competencia de gente comprando buenos lotes porque la gente está porque hay crisis y hay menos crédito y hay menos liquidez entonces si hay menos compradores hay más posibilidades de que yo pueda pedir descuentos conseguir mejores precios pero hay otro otro elemento fundamental que funciona en casi todos los lotes y es que para que yo consiga financiación del dueño de una casa tengo que ir por lo menos a 100 casas para que uno de los vendedores considere la posibilidad mientras que si yo voy a comprar un lote la mayoría de los vendedores están abiertos de los vendedores o dueños de lotes están abiertos a crédito del vendedor porque los bancos no dan crédito para eso y porque no es tan fácil vender un lote como vender una propiedad entonces si yo voy a comprar y veo un buen lote que tenga una estrategia ahorita vemos de los recursos que necesito para que sea exitoso mi inversión pues entonces estoy en ventaja porque puedo conseguir buen precio y además puedo conseguir financiación del dueño ahora es importante que yo mire los documentos que haga los estudios que pague un abogado para hacer los estudios legales para asegurarme que quien me vende realmente es la persona que es la dueña de la propiedad y que la propiedad no tiene limitaciones del dominio o reservas o problemas que después me limiten el que yo pueda vender el lote es importante también que yo mire cuál es mi plan o sea cuál es mi plan que si yo voy a comprar un lote tenga un plan concreto un plan de negocios por ejemplo voy a comprar este lote y ahí voy a construir mi casa primero y después voy a poner una plancha para construir dos apartamentos o cuatro habitaciones arriba que yo pueda arrendar o voy a comprar esta casa que tiene un lote grande y voy a separar el lote que tiene la casa y voy a construir ahí hay algo muy importante cuando compres un lote siempre es importante ir a la ciudad y constatar mejor por escrito lo que se puede construir en el lote lo que se puede hacer o no hacer en el lote ahora tienes que tener en cuenta esto puede ser que el ordenamiento de la ciudad permita construir en esa área en esa área donde está tu lote un edificio vamos a decir o tantos o tanta o una casa pero lo importante es que tu lote tenga el tamaño de las características adicionales que requiere la norma porque puede decir ah sí pero para eso puede construir edificio pero necesita mínimo un área de tanto o necesita tantos parqueaderos y entonces puede ser que la norma permita que se construya algo pero que el tamaño las características de el lote no lo permitan por ejemplo un lote que yo compré hace como 20 años y por el cual pasaba una quebrada hermoso un pequeño riachón hermoso por la mitad pero resulta que había una norma que yo no podía construir 30 metros a cada lado del lote eso se comió más de la mitad de mi lote porque estaba linda la quebrada pero la norma impedía que yo construyera más cerca de los 30 metros entonces todas esas reglamentaciones es importante que las preguntes antes de tomar una decisión y hacer un presupuesto bueno voy a construir cuánto me vale construir cuánto cuánto hago un presupuesto conservador no más o menos esto y cómo hago un presupuesto le pido a un contratista a un ingeniero a un arquitecto y es importante que use arquitectos de ingenieros para hacer porque es una inversión mínima en comparación a lo que tú puedes ahorrar si cometes errores con eso entonces no es tan caro así llegues a la decisión de que no puedes hacer ese negocio o el que no es posible hacer que no tienes el presupuesto porque es mejor que tú lo sepas en un papel antes de que tengas en una pared que te cueste tumbarla o tengas que salir a endeudarte con tus tarjetas de crédito o con desespero a pagar intereses altísimos para pagar el el obrero o el material o los gastos que has tenido porque no has hecho tu presupuesto por esto le recomiendo siempre a los números a los números a los números y otro aspecto fundamental con los lotes es tener certeza del acceso a servicios públicos y puede que tengan o no tengan por ejemplo ah bueno es que no tiene agua bueno pero yo miro si yo puedo hacer un pozo me dejan hacer un pozo cuánto me vale un pozo séptico cierto además de eso cuál es la calidad del agua que yo puedo tener porque hay lotes donde tengo que cavar muchísimo para poder sacar agua y a lo mejor es un costo increíble tengo que ver cuáles son los costos la luz desde dónde ah no si hay luz pero cuánto me vale si es algo rural cuántos postes tengo que llevar cuánto me vale todo eso tengo que tener claridad para tomar una decisión informada mira los números mira tu estrategia y yo te voy a decir si tienes un dinero que puedes ahorrar ahorralo para una cuota inicial de una propiedad en un lugar que tú conozcas y que tú controles y idealmente que sea una propiedad segunda una propiedad que tú puedas de inmediato empezar a beneficiarte de ella tienes que buscar y buscar y buscar y sé que ahorita es difícil que los intereses están caros bla 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 todo eso pero yo lo que sé es que tú puedes comprar una propiedad si tú quieres bueno me encantaría si tienes preguntas que hagas tus preguntas o que o que o que o que nos digas qué opinas de lo que hemos hablado vamos a ver ese video y aquí tengo otro video de cinco estrategias para invertir en lotes que es un video más corto pero muy contundente también para ayudarte a tomar mejores decisiones en últimas comprar es fácil comprar una porquería es mucho más fácil todavía es que es bueno es maravilloso tiene potencial la mayoría de veces esos argumentos en los lotes son del vendedor ahora una 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 estrategia que yo le recomiendo a muchas personas sobre todo aquellos que viven en Estados Unidos y que no tienen papeles si compran un lote que sea rural pero cerca a la ciudad que sean y que permitan poner mobile homes o las los trailers y lo primero es que compro el lote si compro el lote como te digo aquí también es posible que encuentres plazo del vendedor entonces tú puedes comprar un lote de 10 mil o 15 mil dólares o 20 mil dólares y financiarlo con el vendedor y mientras tanto pones un trailer que lo puedes comprar de segunda y lo arreglas lo pones en ese lote y ya dejas de pagar renta y lo segundo es que pones otro trailer y si pones dos o tres en eso y te dejan la ciudad tú puedes comenzar a construir un ingreso pasivo hay muchas oportunidades bueno tengo un terreno vamos a ver tengo un terreno con todos los servicios de tengo un terreno de Wilson con todos los servicios a manera de inversión estoy pensando venderlo para poder construir habitaciones bueno Wilson yo te diría es esto si tú puedes construir habitaciones en el lote maravilloso pero muchas personas el lote no les permite o les queda muy lejos lo que está planeando Wilson es bueno vende tu lote así lo vendas barato porque eso es otro caso si yo compré el lote en diez mil dólares y ahorita lo puedo dicen que vale veinte mil entonces yo no lo vendo si no me dan los veinte mil que vale pero si yo metí diez mil y alguien me da quince mil o alguien me da doce mil lo vendo ya como una ganga saco ese dinero y eso lo uso como una cuota inicial para comprar otra propiedad más vale pájaro en mano de acuerdo ahora si tú sabes construir y ya sabes lo que vas a hacer con ese dinero me parece bien lo que estás haciendo Wilson acuérdate un planito cierto pide varias cotizaciones ve haciéndolo a tu ritmo yo te sugiero que en lo posible no te endeudes es preferible que te demores un poquito más a que te endeudes para eso bueno ¿cómo sacar los números cuando no cuando no podemos pedir un préstamo por indocumentado me refiero al valor de la hipoteca mensual bueno Luis siempre los números son básicos la forma como yo le digo a mis estudiantes es el número es que la propiedad si es una propiedad se pague sola o sea que si yo tengo una hipoteca la renta pague la hipoteca si yo tengo la hipoteca que me la da el dueño entonces tengo que calcular cuál es la hipoteca y cuánto el dueño hasta cuánto el dueño tiene disposición de financiarme y por otro lado hasta cuándo hasta dónde da la la propiedad para pagar esa cuota y yo lo que les recomiendo siempre es trata de que la cuota la que la renta pague la hipoteca tengo un terreno rural quiero hacer pequeñas cabañas para alquilar cerca de la ciudad bueno mira si está cerca de donde tú vives yo lo haría pero teniendo en cuenta cuánto teniendo en cuenta que las cabañas no solamente se puedan arrendar para turismo sino que se puedan arrendar a largo plazo y que además me me dé la rentabilidad de mi inversión más el valor del lote hago los números hago los números evalúo la 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 el tiempo para administrar y y sobre todo la posibilidad de arrendarlo porque los números en las servilletas son fáciles de escribir y no tan fáciles de comprar de de cumplir qué hacer si acaba de llegar a un país nuevo como canada en las condiciones actuales teniendo en cuenta gasto extras como el pago de college bueno samuel yo lo que una de las cosas que yo les digo a los a los inmigrantes es que lo que nos ocurre cuando llegamos a un país es que comenzamos a darnos cuenta que aunque podemos ganar poquito ganamos mucho más de lo que ganamos en nuestro país y lo que hacen las personas es comenzar a subir sus gastos lo primero es mantener los gastos lo más controlados posible y comenzar a ahorrar ahorrar porque la riqueza no es imposible si yo gasto más de lo que gano entonces comenzar a ahorrar y comenzar si acabo de llegar a informarme cómo son las reglas del juego cómo son los préstamos qué requiero es como llegar a una casa en donde están jugando algo y yo me meto a jugar con ellos y apuesto lo que tengo en el bolsillo no no primero yo pregunto bueno pero cómo es la regla del juego cómo gana uno cómo pierde qué es lo que tengo que hacer entonces lo primero es averiguar las reglas del juego pero hay una regla del juego que es general gastar menos de lo que yo gano y aprendo veo las reglas del juego cómo es lo del crédito con los bancos cómo es cómo son las bienes raíces cómo se arrienda cómo se compra cuánto valen las propiedades en cuánto se pueden arrendar todo eso lo voy averiguando averiguando las reglas del juego mientras tanto voy ahorrando busco amigos o amigas que hayan crecido financieramente no me meto con los club de perdedores donde dicen aquí todos son bobos los gringos o los canadienses son unos bobos y realmente es muy difícil todo y eso no le dan a uno porque uno lo discriminan y me lleno de razones para no crecer busca gente que ha crecido que ha logrado los resultados que tú quieres y empieza a imitarlos a ellos eso es realmente así funciona bueno muy bien eso es lo que yo que tenía hoy para ti la pregunta me refiero a la renta con opción de compra la pregunta de anterior me dice Luis me refiero a la renta con opción de compra financiamiento por el dueño debemos tener en cuenta cómo pagaríamos la hipoteca bueno mira Luis cuando yo hablo de financiación del dueño normalmente el dueño es el que pone las condiciones el dueño es el que dice cuánto quiere capital mensual y cuánto son los intereses entonces se puede calcular a 5 años a 10 años a 20 años y ahorita no voy a no voy a hablar de eso pero 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 tú puedes calcular el pago que se divide a la cuenta como si fuera a pagar a 20 años entonces los pagos se divide yo 200 mil dólares en 10 años son en 10 años son 120 en 240 meses que son 20 años entonces lo que se hacemos es que dividimos 100 mil dividido 240 meses que son 20 años entonces son 416 dólares de capital y el interés al 5% el interés entre el 5% entonces son sobre voy a hacerlo a lo bruto 100 eso hay en el internet hay formas de calcularlo son al 5% son 5 mil dólares al año entonces 400 entonces 5 mil dólares de intereses dividido por 12 son 5 mil dividido por 12 son 416 lo mismo que nos estaba dando más 416 de abono a capital ¿cierto? 416 más 416 son son 862 400 no me dio esto 16 más 416 son 924 50% ahí va para capital 50% va para interés pero en la el dueño lo calculamos así pero en 5 años usted me hace un pago de 50 mil dólares cualquier cosa porque normalmente un dueño no financia a 20 años entonces eso lo tienes que calcular y tú negociar con el dueño y para eso es importante que tú tengas asesoría de un abogado si tengo ahorra es recomendable iniciar comprando un terreno o ir construyendo o mejor la cuota inicial para un apartamento bueno si tú tienes Dani la posibilidad de comprar un terreno que tú conozcas el lugar y que tú sepas cómo ir construyendo a lo mejor es una opción pero haz el plano haz el presupuesto mira lo que te permite la ciudad haz tu tarea y de ahí a lo mejor puedes ir construyendo esa puede ser una opción si si tú si los números te dan y las condiciones de la propiedad te da para eso bueno ¿qué más? la última pregunta en donde que en Venezuela es un país donde la inflación crece cada día ¿qué estrategia nos recomiendas para comprar el primer inmueble? lo mismo mira yo tengo muchos alumnos que han estado en Venezuela y yo sé que los los precios están locos que hay unos lugares donde está costoso y hay y hay otro y hay otro en donde es un regalo mira que los números te dan empieza a ahorrar y empieza a conocer el juego en Venezuela o en Argentina las reglas del juego son diferentes a otros países por la alta inflación que hay pero hay reglas ahí tenemos podcast de cómo comprar y cómo hacer negocios en Argentina y en Venezuela pero tienes que entender las reglas cómo ha hecho la gente que tiene dinero cómo ha comprado cómo los que han los que tienen propiedades cómo lo han hecho bueno cómo ahorramos si el precio sigue subiendo bueno sabes mira lo que yo te digo es que esto lo que yo propongo en el canal no es para hacerlo de un día para otro toma tiempo entonces comienza a hacerlo con tiempo y yo sé que el precio sube pero también puedes encontrar gangas también puedes encontrar descuentos pero lo que yo te voy a decir es esto Heleman si tú te educas tú vas a encontrar recursos para comprar hablamos de las estrategias defensivas las estrategias ofensivas defensivas es bajar los gastos ofensivas es conseguir ingresos adicionales y si a eso y si tú entiendes cómo hacer negocio vas a encontrar oportunidades bueno eso es lo que yo tenía hoy para ti de verdad muchas gracias por estar aquí de verdad si soy pobre y no tengo ningún terreno sabes que puedes empezar a aplicar las normas y las reglas y aprender a educarte financieramente para cambiar tu pensamiento y empezar y empezar a ahorrar y a crear riqueza toma tiempo pero tú lo puedes hacer no te no te resignes a que soy pobre edúcate financieramente que todo comienza con el primer dólar bueno porque recuerda tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto bueno suscríbete a mi canal si no te has suscrito de verdad y comenta que aprendiste que reflexión te da esto y como esto te puede ayudar a lograr lo que tú quieres